que nos dice vuelve a entrar ahora no se oye ni música ni voz ay Dios mío vuelve a entrar si usted escucha algo por favor hágame saber si usted está escuchando la voz hemos vuelto a prender todo a ver si todo el equipo a ver si se escucha ¿no? ¿y Carmen? ya lo mando ya ok 2 2 2 1 2 testing 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 yo creo que cuando tú pones un solo micrófono hace falta el otro yo te escucho de lejos Sí, pero ahí están todos saliendo, no sé. Nadie escribe. Ok, a ver Carmen, si estás escuchándonos, déjanos saber. Tienes que volver a entrar a la página. Ya lo hice, se escucha que escribís en el teclado bien bajito. No, 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 dice que nos está escuchando, que estoy escribiendo en el teclado. Pero mi voz, ¿cómo la escucha, Fabián? Se escucha mi voz bien, porque yo acá tengo buena señal y no sé por qué ustedes no me escuchan. Gloria, uno, dos, probando, probando. One, two, testing, 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 testing. Dos, ok, parece que... Sí, pastor, nos escuchas bien, se escucha claro el audio. Puedes oír mi voz. Dime, por favor, por el Facebook, si tienes buena calidad de sonido. Debe estar saliendo bien, porque... Pero muy bajo, dice. Ah, no sé. Entonces, ¿por qué les decían serán los dos micrófonos con uno nomás? No, a ver, ahora, ¿cómo está? Uno, dos, probando, probando. Lo raro es que yo lo tengo bien alto aquí. No sé por qué se escuche bajo. Sí, ya apagé tu micrófono ahorita. He apagado tu micrófono. Uno, dos. No, pero acá está cerrado. Dos, dos. Ah, Dios mío. Según el pastor Javier, nos escucha bajo. Yo en la mañana me escuchaba muy bien. Ahora, no sé qué pasó. Vamos a ver si nos mandan señal. Ok, está bien, dice el pastor Javier Inan. Que estamos bien. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué se escucha? Ajá. Si nos están escuchando bien, qué bueno. No sé a qué se debe la diferencia entre una computadora y otra, pero ya me dice el pastor Javier Inan Anderson, gracias, varón de Dios, allá desde Pisco, que él sí nos está escuchando clarito. Ya hemos quitado la música para que no interrumpa. Y estábamos definiendo los tres conceptos, o de tal manera como la palabra de Dios utiliza el término mundo, ¿no? Se refería a la tierra, como lo dice en Hechos capítulo 17, versículo 24. Se refería también a gente en cuanto a Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y el tercer uso lo encontramos en 1 Juan 2, 15, donde se amonestan los hijos de Dios, cuando dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el mundo se refiere al sistema mundano, que es enemigo del nuevo creyente, el sistema mundano es el enemigo mortal del creyente. Este es el sentido en el cual usaremos la palabra en esta lección, justamente, el creyente dentro de este mundo. Y quisiéramos poder compartir con ustedes algunos puntos básicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál viene siendo la función de nosotros como creyentes dentro de este sistema? Si en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabés que a mí me ha aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo. O sea, vamos aclarando esto porque puede confundir un poquito a la gente. Estamos en este mundo donde esta palabra mundo viene siendo traducida como el cosmos, ¿no? Como el sistema, el sistema, pero no somos de este sistema. O sea, no estamos como parte, sino estamos, como decía yo en la mañana, en el escenario de la vida. Estamos aquí pasando y haciendo una buena obra a lo cual el Señor nos ha llamado. Y eso es lo que queremos hablar justamente del creyente en este mundo. durante este escenario de la vida. ¿Qué tienes tú, Susana? No, o sea, exactamente. Se está refiriendo al sistema de este mundo. O sea, cómo está conformado, cuáles son sus intereses, qué es lo que el media ofrece a la gente. Y ahí mismo en Primera de Juan, Amén. Dice, en Primera de Juan 2, 16, dice, ¿no? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, estas son las cosas que ofrece el mundo. Es lo que le ofrece el ser humano para mantenerlo. Y, bueno, este sistema lo ha creado en realidad Satanás. ¿No? Este sistema lo ha creado Satanás para mantener a las personas ciegas. Amén. Para mantenerlas ciegas y que no tengan necesidad de buscar a Dios, ¿no? Amén. Y eso es lo que le ofrece siempre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Ven, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos. Son las 7 de la noche con 28, bueno, superando algunos problemillos. Y yo tengo aquí mis notas, por ejemplo, ¿qué es el sistema mundano? ¿Cómo se originó? ¿Quién lo gobierna? ¿Cómo afecta al inconverso? ¿Y cómo afecta al cristiano? Bueno, son preguntas importantes y vamos a tratar de responderlas. El creyente dentro de este sistema, de este sistema mundial. Yo había anotado tres puntos básicos a los cuales nos enfrentamos, hablando del sistema, dentro de lo que es el área política, el área social y el área religiosa. Como creyentes, querramos o no, aunque no somos, vuelvo y repito lo que dice la palabra, aunque no somos de este mundo, bueno, tenemos participación en este mundo. Por ejemplo, aquí podemos entrar tocando el primer punto, quizás en una polémica con mi esposa, pero tratando de tomar diferentes posiciones para que usted se vaya identificando. Por ejemplo, en cuanto a lo político, yo soy la persona, ¿no?, que piensa que la iglesia no debería mezclarse con la política, pero también soy consciente de que si nosotros como creyentes logramos entrar en la esfera política, podemos o tenemos una mejor opción de producir un cambio. Así es. ¿Qué tú piensas, Susana? ¿Tú crees que la iglesia debe meterse o no debe meterse? Si usted nos está siguiendo por el Facebook, mándenos sus opiniones o por el texto, mándenos también sus opiniones. Recuerde que solo estamos ahora en audio nomás, ya no en video. Adelante, Susana. Claro, yo pienso que todas tenemos cierto llamado y un propósito. Cierto propósito. No todos los cristianos o todos nuestros hermanos tienen el mismo propósito y el mismo llamado. Y yo pienso que Dios a algunos los podría levantar, ¿no?, a meterse en la política y para poder ser una influencia y generar un cambio. Imagínese que aquí en los Estados Unidos, ayer o anteayer, se aprobó la ley del matrimonio en el estado de Texas. Wow, matrimonio del mismo sexo. Matrimonio del mismo sexo, exactamente, en Texas. Y ahí pasaron por el... Ustedes saben que con el Internet, con la televisión y todo, pues, este... Es fácil, o sea, poder mirar y enterarse de todo. Se veían cómo estaban celebrando y les entrevistaban a la gente y la gente decía muy bien y ellos tienen derecho a amarse y a ser felices. ¿Me entiendes? Y simplemente porque no tuvimos gente que participe en la política y que sea una voz, una voz para nosotros. Gloria a Dios. Bueno, el pastor Gabriel Inan Anderson aporta y él comparte su opinión. Dice, si somos pastores, Dios nos manda pastorear. Si te metes a la política, ¿a quién vas a pastorear? A los congresistas. Lo dicen en tono de broma. Pero es verdad, o sea, es importante y nos gusta porque recuerda que este no es la escuela bíblica, este es en los negocios de mi padre. Por eso aquí estamos tratando los negocios referentes al sistema, al reino, ¿no? Y aceptamos todo tipo de opinión, así que ya lo saben, siéntense libre de aportar. En verdad, lo que estaba diciendo Susana, ayer fue una noticia que, wow, Claro, a mí me caigo como un balde de agua. Y sobre todo con las imágenes y todo y yo, wow, digo, qué mal, estamos mal pero ahora estamos más re mal. O sea, porque, ¿cómo podemos, qué posición podemos tener ante una noticia como esta y cómo explicarle a nuestros hijos que estamos tratando de levantar o de formar familias de reino, ¿no? De cómo estas leyes se están aprobando. Aquí en el área, Sí, acá también están ahora, estaban diciendo de que que habían, estaban haciéndole un juicio al estado de New Jersey por solamente dejar a los homosexuales, ¿no? La unión civil, ¿no? Y que ellos querían también tener ese derecho a casarse. Entonces, también, o sea, entendemos que estamos ya en el final de los días y que todas estas cosas sabíamos que iban a pasar, que van a suceder, ¿no? Imagínense, ya estamos prácticamente en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde esa era una cosa tan normal entre ellos, practicar el homosexualismo y no es que tenga algo en contra de los homosexuales, no, porque yo sé que Dios los ama de la misma manera como me ha amado a mí y como ama cualquiera que está en la iglesia y que no está en la iglesia. Porque ciertamente si Jesús murió, murió por todos, no solamente por algunos, murió por todos. Entonces, yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Sé que están equivocados. Así es. Así es, recordando, pues que como hemos escuchado en muchas oportunidades, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Exacto. Entonces, todos tienen un chance de arrepentirse y venir a los pies del Señor. Así que estamos tocando, ¿no? El creyente dentro del sistema mundial en la esfera política. Por otra parte, a mí me alegra, por ejemplo, aquí en el área de Elisa Beber, algunos hermanos están trabajando correctamente. Sé que no ha de ser fácil meterse en la política. Hemos visto algunos casos sin mencionar nombres, pero que no ha sido tan fácil porque la política, wow, es un poder mundano que pues de mucho, mucho peso y poder entrar ahí a romper esquemas, a romper. Es verdad lo que tú dices, pero si nos remontamos al pasado, este país, Estados Unidos, los padres que fundaron este país, la constitución y todo eso, ellos serán cristianos. Amén. Ellos serán cristianos y por eso es que esta es una nación en el principio que fue muy bendecida. Ahora, conforme han pasado los años ya del 70, que sacaron la oración, después que sacaron los 10 mandamientos de algunos lugares y todo eso ha ido, como se dice, empeorando la situación, que tanto así que nunca pensamos que este país iba a entrar en una crisis económica tan mala como la que estamos pasando ahora, y que hasta ahora no hemos podido recuperarnos, aunque dicen ellos que sí, que los trabajos están aumentando y todo, no, la situación no ha mejorado en realidad, pero es todo basado en eso, ¿no? ¿Quiénes están en la esfera política gobernando? ¿Quiénes son los que están dirigiendo? Son realmente gente que no son cristianas. Bueno, sí, verdaderamente hay gente que no le tiene temor de Dios, sin embargo, ahí van de a poquito algunos valientes que se están metiendo en la esfera. Como nos dice el pastor Javier, nos dice, en el Perú son más de ocho congresistas y entre ellos no forman ni siquiera una comisión en favor de la iglesia. Y cada uno, claro, hace su papel individual. Bueno, poco a poco esperemos que se dé el cambio, sobre todo en nuestros países, ¿no? latinoamericanos. Anoche estábamos, bueno, yo me quedé viendo hasta tarde un documental del canal de National Geographic y me dio tanta tristeza a ver el sistema carcelario, la cárcel allá en Lurigancho, wow, qué vergüenza, pero ni siquiera nada que compararse ni siquiera con México, ¿no? Que México no es la gran cosa, pero imagínense con autoridades corruptas qué futuro le espera a un país, ¿no? Y es por eso que la importancia del creyente dentro de la iglesia, ¿no? Pero no en una posición pasiva, sino en una posición activa, tal vez ofensiva, buscar, ganar terreno, ¿no? Ya es el tiempo de salir de la iglesia y comenzar a establecer el reino de Dios aquí en esta tierra, comenzar a ganar terreno en todas las esferas, en todas las áreas, como iglesia, ganando gente para el reino, ganando gente para el Señor, y yo creo que de esa manera el creyente va a tener una participación dentro de este sistema, de este cosmos, de este gobierno mundano, como lo quieramos llamar, ¿no? Y vamos a ir ganando terreno. En cuanto a lo social, que tiene mucha relación con lo político, por ejemplo, el creyente dentro del plano social, ¿qué función puede tener un cristiano en la sociedad? Yo no quiero atacar la iglesia, porque formo parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Somos miembros de un solo cuerpo, pero verdaderamente, socialmente, la iglesia se está quedando conformándose en cuatro paredes. Yo creo que la iglesia de hoy tiene que salir de sus locales, tiene que salir ya de la mentalidad del templo, que si no tengo el templo, que si no tengo el edificio, que si no tengo el local, entonces no soy iglesia y estamos más desesperados por lograr el local, el templo, el edificio, las cuatro paredes, que no está mal, entiéndame, porque yo creo que de alguna manera da mayor libertad para funcionar como una organización, como un ente vivo, pero socialmente yo creo que la iglesia y el creyente tienen una gran responsabilidad si mira a su alrededor cómo está su vecindario, cómo está su ciudad, cómo están los vecinos, cómo está su relación con la sociedad y en esta sociedad como tú mencionabas Susana, esta sociedad americana que anda al galope donde nadie tiene tiempo para nada ni para detenerse a tomar un café con el otro y conversar, todo el mundo se levanta, trabaja, come, se acuesta y así es la rutina, pero ¿qué participación más efectiva podría tener un creyente dentro de la sociedad Susana? Bueno, es verdad que nosotros que la iglesia mejor dicho se ha mantenido mucho en cuatro paredes y en realidad no cumpliendo el plan de evangelización como Jesucristo encomendó, ¿no? En eso la iglesia está teniendo o dice una un flow, una falla, ¿no? Una falla. Una falla. Pero yo creo que nosotros mejor dicho tiene que empezar de cada uno de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que empezar porque a veces miramos alrededor nuestro y hablamos en general de la iglesia, pero somos nosotros mismos quienes tenemos esa responsabilidad de avivar el fuego que está en cada uno de nosotros. A veces decimos al Señor, Señor, mantén este fuego vivo, mantén esta... No, somos nosotros. Dice, no sé en qué versículo está, no lo recuerdo ahora, pero dice, no, Pablo amonestaba y decía, Timoteo, creo que le decía, aviva el fuego, aviva el fuego del don que está en ti. Y le estaba hablando en forma imperativa, diciéndole, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hacerlo y nosotros tenemos esa responsabilidad. con respecto a lo que como el cristiano se desenvuelve, no sé, como le quiero decir, cómo se puede, cómo puede caminar, ¿no? sin ser tentado, es bastante difícil, porque el mundo te ofrece muchas cosas, te ofrece, te ofrece, como se dice, los placeres de la vida, te ofrece, ¿dónde está eso? Es este primer de Juan mismo, ok, la vanagloria de la vida, ok, los deseos de la carne, ok, los deseos de los ojos, y especialmente nuestra juventud, porque lo que nosotros, lo que ya hemos, como se dice, cumplido, ya estamos, como se dice, en la, ya estamos sobre los 50, y ya hemos, como se dice, hemos pasado la etapa de la juventud, juventud, ¿no? Nosotros tenemos que abrir camino, nosotros somos los responsables para abrir camino con los jóvenes y con los niños, que ellos son, ellos son los que van a, a traer la gloria de Dios, a traer la gloria de Dios sobre la tierra, aun cuando, dice la palabra, que aun cuando los tiempos se pongan más oscuros, ¿no? La gloria de la iglesia va a ser mucho mayor, y ellos son, nosotros son los que tenemos que encaminarles a ellos, ¿qué es lo que les ofrece? Imagínense, la moda, la belleza, vamos a lo mejor a restaurantes, eso es lo que yo veo ahora mucho en la televisión, veo eso, y veo a los jóvenes como se, como se desesperan por estar siempre a, como se dice, al día, en la moda y en todo eso, ¿no? Lo que ofrece realmente el mundo. Amén, Amén. Bueno, gracias al pastor Javier que nos estás aportando y mira lo que él nos comparte, dice que en Hechos 1, 8, Dios manda a la iglesia a predicar y no quedarse en un solo lugar. Leemos textualmente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras tanto, en Hechos 8, 1, más adelante, ahora, dice Isao lo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria salvos los apóstoles. ¿Ok? O sea, la lleva a la predicación y yo creo que ese es el rol principal de la iglesia. La iglesia hoy en día se ha conformado y entiéndame bien, amo a los pastores y tengo que trabajar conjuntamente con los pastores. Pero es verdad, tenemos que corregir algunos conceptos conformistas de que nos hemos centrado en que, bueno, ya soy salvo y toca la trompeta y pues me desconecto de lo que es la sociedad, el sistema que me rodea, mi barrio, mi vecindario, mi ciudad y aunque no sea un político y aunque no pueda tener una participación activa dentro de la política, pero creo que puedo ser responsable como un creyente dentro del sistema mundano. O sea, el carácter básico del sistema mundano es el odio contra Dios y su hijo y la Biblia dice en Salmos 2.2 que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. O sea, el mundo está opuesto a lo que la iglesia quiera compartir, implantar, exponer, ¿no? Pero en la crucifixión de Jesús los que estaban en el sistema mundano de Satanás demostraron su odio hacia el Hijo de Dios cuando gritaron no queremos que este reino sobre nosotros y de ahí la famosa palabra crucifícale, ¿no? O sea, escogieron crucificar al rey de reyes, ¿no? Y dentro de eso había un propósito dentro de ese sistema mundano y su propósito era alejar los corazones de los hombres de Dios y evitar que hagan la voluntad de Dios. O sea, Satanás tiene algo atractivo y llamativo que ofrecer a cada persona. Acuérdense que él es engañador, es el príncipe de la mentira, desde el principio le engaña y no te va a engañar con algo cochino, con algo sucio, sino te lo va a poner tan atractivo como para atraerte. Él engaña a la gente increíble para que piensen que las cosas de esta vida son lo único que importan. Entonces, los valores se han vuelto patas para arriba, ¿no? Él quiere que pasen su vida buscando estas cosas para que nunca tengan tiempo de pensar en su necesidad de ser salvos. Pero, ¿qué de los cristianos? O sea, ¿qué de los cristianos? ¿Puede Satanás engañarnos? Seguramente que él puede. Va a tratar de seducir. Amén. Siempre, y especialmente a los que son nuevos siempre los trata de alejar. A veces, yo he visto muchos casos de hermanos que han conseguido trabajo, por decir que han conocido al Señor y han tenido trabajo y después se envuelven tanto en el trabajo que después dejan de ir a la iglesia. Sí, poquito a poquito se van alejando. Así es. Satanás usa las cosas atractivas de este mundo para apartar nuestro corazón de Dios y evitar que hagamos su voluntad. Por eso, mira, yo estaba escuchando esta tarde nuevamente un mensaje de, se lo recomiendo de David Ormachea, búsquenlo, David Ormachea en YouTube y hay un mensaje que se llama ¿Cómo vive una vida fructífera? Y él al final en la meditación final él dice es increíble cómo hay vidas que transcurren sin realizar el propósito. Gente con dones, gente con talento. Pero inclusive en la misma iglesia. No solamente, o sea, estamos hablando de la gente del mundo. Hablamos ahora en la misma iglesia. Amén. Los hermanos no están cumpliendo el propósito. Ni siquiera han podido entender cuál es el llamado, cuál es el don que ha sido depositado en ellos. No lo han entendido, no lo están, no están caminando en ello. Y esto también es una responsabilidad de la iglesia. Es verdad, es cierto que tenemos que evangelizar y traer a gente, ¿no? A Jesucristo a traerlos. Pero hay otra cosa que es el discipulado. En esa área también como iglesia estamos fallando. No estamos discipulando, haciendo discípulos de ellos. y especialmente para que ellos puedan encontrar el propósito, ¿no? La perfecta voluntad que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, a veces caminamos pensando de que, bueno, yo cumplo, vengo los domingos a la iglesia y doy mi diezmo y bye, bye, te veo el próximo domingo. Wow. Y en la semana no hacen nada. Por eso la Biblia, la Biblia nos amonesta, la Biblia nos llama la atención. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, en la palabra de Dios, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es verdad lo que nos está aquí aportando, muchas gracias, qué bendición tu vida, Pastor Javier Inánsen, la iglesia tiene que caminar sí o sí, no nos queda de otras. Tenemos que ya, como quien dice, despertar de ese letardo que tenemos o ese conformismo y movernos y caminar hacia el mundo y ganar a la gente que está fuera y traerlo, como dice su palabra, o forzarlos a entrar a que puedan reconocer a Cristo como su salvador. El Señor Jesucristo venció al mundo. El Señor Jesús vino al mundo para librarnos del poder de Satanás. Aunque estaba en el mundo, él no era del mundo. Es decir, no era parte del sistema mundano de Satanás. Él dijo, viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, y él nada tiene en mí. Estoy leyendo el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 30, ¿no? Viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, ¿no? si vino a tentar a Jesús, pero el Señor Jesús venció a Satanás y a su sistema mundano. Satanás ofreció al Señor Jesús todos los reinos de este mundo. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 4, hablando de la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? Pero, él le ofreció todos los reinos y nota lo que lo que usó. Dice, si solamente se arrodillaba y le adoraba, porque eso es lo que busca Satanás y ganar dentro de este sistema es que el sistema le adore, que el hombre le adore a Satanás y a las cosas que él ha puesto dentro de este mundo. En lugar de eso, Jesús rechazó esta tentación. En lugar de eso, eligió ir a la cruz donde murió por nuestros pecados. O sea, los hermanos tienden a creer que el discipulado dura una temporada y creen que ya terminaron de aprender y por eso el mundo los jala. No se siguen preparando y es verdad, el discipulado que estabas comentando tú, Susana, es un discipulado constante. Yo creo que aún los ministros, aún nosotros dentro del ministerio quíntuple, de la función que cumplamos, necesitamos discipularnos, necesitamos ejercitarnos en la fe, necesitamos, yo digo, porque a veces me sorprendo cómo un doctor, un abogado, un ingeniero van a congresos y se actualizan, un ingeniero de computación está al día y todo, pero nosotros no pensamos que ya no la sabemos toda y que ya no necesitamos oír de una palabra o recibir una palabra de parte de Dios a través de los siervos que Dios usa y qué pasa que al final pues nos terminamos secando, ¿no? así que saludamos a nuestro hermano Tito Valverde que está en la sintonía, bendiciones del Señor allá en la preciosa ciudad de Huaral. Bueno, al tercer día Dios resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y le dio potestad en el cielo y en la tierra y Dios le hizo el principio de una nueva creación. El Señor Jesús no solamente venció al sistema mundano de Satanás sino también nos libró de este. Por eso, y eso en Gálatas 1.4 dice el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo o del presente mundo malo. Gálatas 1.4 Amén. Entonces, hermanos, estamos tratando el creyente dentro del sistema mundial hemos tocado la esfera política hemos tocado la esfera social estamos en lo que es la esfera social ¿no? y estamos hablando de la palabra ¿cómo fue que nos libró Cristo del mundo? Bueno, por su muerte en la cruz. Así es. ¿Ok? La muerte en la cruz tiene mucho significado quizás no hemos entendido el verdadero y total significado tal vez entendamos alguna parte del sacrificio de la cruz pero por su muerte en la cruz Él no solamente murió por nosotros sino que también nosotros morimos con Él estábamos en Él cuando murió estábamos en Él cuando fue sepultado y estábamos en Él cuando resucitó como cabeza de la nueva creación Amén. Así que ya saben por nuestra muerte sepultura y resurrección con Cristo hemos sido librados del sistema mundano de Satanás estamos en el mundo pero no somos del mundo por eso la Biblia dice dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de la tiniebla y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo eso está en Colosenses capítulo 1 versículo 12 12 y 13 donde habla que nos fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable o sea en Cristo tenemos una nueva posición en Cristo tenemos una nueva por eso somos los santos porque santos somos apartados usted no está haciendo algo para ganar una posición ya usted en Cristo Jesús tiene una nueva posición que es una posición de victoria Gloria a Dios Aleluya estamos tocando entonces el creyente dentro del sistema mundial hemos hablado de lo de lo político de lo social y también y aquí viene ya como tocando carnecita el cristiano su participación dentro del sistema mundial en cuanto a lo religioso muchos de nosotros seguimos una religión antes de venir a los pies del Señor ¿no? sin mencionar el nombre de la religión la más conocida entre todas porque no queremos ofender susceptibilidades pero muchos de nosotros pertenecimos a otra religión pero lo triste de esto es que cuando hemos conocido al Señor cambiamos la catedral por el templo cambiamos al sacerdote por el pastor y a la larga como dice el pastor Javier como no nos preparamos como no tomamos conciencia de un discipulado constante entonces tarde o temprano pues perdemos los conceptos los verdaderos conceptos y sobre todo no llegamos a discernir el valor de la sangre de Cristo de Ramana Cruz para nuestra salvación ok gloria a Dios me encanta Tito saludando desde Guaral Lima Perú bienvenido seas tú hermano bueno el cristiano en el mundo dice aquí en mi nota aunque el Señor Jesús nos ha librado del sistema mundano de Satanás Él quiere que estemos en el mundo Él logró al Padre no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal o sea eso estamos leyendo Juan capítulo 17 versículo 15 yo estaba la mañana tocando dentro de la serie estableciendo el reino trabajando correctamente en el campo en el mundo o sea donde fuimos dice en libro de Mateo capítulo 3 versículo 44 que el reino de los cielos es semejante a un hombre dice que encontró un tesoro en el campo y lo escondió y fue y vendió todo para comprar ese terreno o sea así es el reino pero ahí está hablando de que hemos sido puestos en este mundo en este campo en esta tierra con una función y entonces si nosotros llegamos no entiéndame bien no se trata de amar al mundo como el sistema sino amar al mundo como que hay una necesidad wow el hombre tiene miren con las imágenes que nosotros me imagino que llegaron por Perú y llegaron al mundo entero esta resolución que salió en el congreso de los estados unidos no de matrimonio entre personas del mismo sexo yo creo que imagínense si en verdad a veces decimos no pero a quien le voy a predicar hermano hay tanta gente para predicarle y que tiene necesidad amén y quien se acuerda de ellos solamente estamos juzgando estamos señalando pero no estamos haciendo la obra del ministerio de reconciliación que se nos ha sido dado en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 y se nos dio el ministerio de la reconciliación que es el ministerio de la reconciliación es el mensaje de salvación que nosotros como creyentes debemos de tratar de proclamar a toda criatura ahora ¿por qué nos ha dejado el Señor Jesús en este mundo? porque usted podría decir bueno lo justo hubiera sido pues de que murió por mí y yo le recibo y me voy para arriba no voy para el cielo no pues no es así él nos ha dejado en el mundo para que llevemos el evangelio a los inconversos tenemos un mensaje que puede librar a la gente del poder de Satanás el cristiano que fielmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento por el cual se han ganado muchas personas para el Señor Jesús y esto hermano yo creo que hay que encontrar el balance porque mayormente nos desmeramos en traer el mejor mensaje las mejores notas el mejor versículo pero verdaderamente el mejor mensaje evangelístico es nuestras propias vidas tu vida predica tus acciones predican tus pasiones comunican una nueva vida en Cristo según como tú la estés viviendo el cristiano que finalmente da testimonio de su Señor puede ser el instrumento por el cual muchas personas sean ganadas para Cristo esto quiere decir que nosotros somos una amenaza potencial para el reino de Satanás lógico el diablo está molesto con el creyente porque cada día hermano se están ganando almas esta palabra que estamos proclamando a través de los micrófonos llega a muchos rincones y es escuchada aún en diferido por varias personas que nosotros estamos conscientes de que estamos hablando un mensaje de esperanza un mensaje de salvación para todos aquellos que no tienen o todavía no han hecho una decisión por el Señor entonces ahora puedes comprender por qué decimos que la vida cristiana es una lucha pero pero que dice Pablo pelea la buena batalla de la fe porque es buena porque tenemos la victoria hermano usted tiene la victoria en Cristo Jesús y usted puede salir y dentro de este sistema religioso donde hay tantas sectas tantas doctrinas tantos dogmas de hombres mandatos haga esto y mire y no estamos hablando lejos de la iglesia evangélica la iglesia evangélica no se libra de esos dogmas de esos mandatos sino por el contrario muchas veces se da un mensaje adulterado que te dice haga esto haga este otro para que usted llegue a ser wow y eso a mí como dice el pastor Balistrevi me hace manifestarme porque verdaderamente cuando la palabra dice que no estamos bajo la ley no estamos sujetos a la ley sino estamos bajo su gracia verdaderamente a veces este mensaje no ha llegado claro a las personas y y buscan hacer y tomar posiciones y tomar actitudes para poder ser aceptados dentro de la iglesia dentro del reino y no hermano y ahora es cierto que tentaciones y como se dice el sistema de este mundo va a tratar de seducirte no pero si el cristiano no ha terminado de entender quienes son ellos en Cristo Jesús fácilmente van a caer van a caer nosotros bien me encantó lo que dijiste acerca de lo que Jesús dijo que Satanás no tiene no tiene nada en mí ¿no? Satanás no tiene nada y nosotros podemos decir lo mismo nosotros podemos decir lo mismo Satanás no tiene nada en nosotros el espíritu muerto que gobernaba Satanás ese espíritu muerto que teníamos antes ya fue quitado y arrancado de nosotros Dios nos ha dado un espíritu nuevo nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús somos una una creación una nueva creación realmente que aunque físicamente no se ve realmente lo somos la palabra lo dice y yo lo creo nosotros somos algo fuera de este mundo en realidad aleluya algo fuera de este mundo y cuando nosotros entendemos esa verdad sabemos que las tentaciones van a venir pero van a pasar así así como vienen van a pasar sí eso estaba Susana lo que estaba comentando en el capítulo 14 de Juan cuando Jesús hablándole a los discípulos dice desde en el contexto en el versículo 27 dice Juan 14 la paz os dejo mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habría regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis y fíjate como dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí más para que el mundo conozca que amo al padre y como el padre me mandó así hago levantados vámonos de aquí dándole ya las últimas instrucciones a los discípulos así que la estrategia que usa Satanás contra nosotros como cristianos la estrategia es la de hacernos ineficaces en la batalla contra él Satanás quiere neutralizarnos para que no podamos luchar eficazmente contra él hace años me acuerdo Susana cuando recién llegaba allá a la iglesia hispana evangel y tú me hablaste del pastor Juan Balisteri y yo me compré una serie de casettes y nunca me voy a olvidar de ese mensaje que lo prediqué incluso en Perú cancha nivelada ¿no? y como el enemigo juega con la iglesia y la iglesia pues hace colectas vende papa frita anticucho qué sé yo apoyada todo profundo pro templo pro guitarra pro todo ¿me entiendes? y con mucho esfuerzo llegan a comprarse qué sé yo un local o a pintar y Satanás viene y en dos tres meses ¡pum! te levanta una iglesia mucho mejor que la que todos esos hermanos lucharon para levantar ¿por qué? porque pues tienen el poder y tienen el alcance la vez pasada estuve en Perú y me llamó mucho la atención en el cruce de la avenida Venezuela con Fosse donde ahí había un mercado mercado de productores y de pronto comenzaron a construir y dije ¡guau! pero qué mercado más grandazo están haciendo y después me salgo enterando de que no que era una iglesia no sé el nombre pero es una secta donde creen en Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu y Dios Madre imagínate tremenda secta o sea padre y madre yo no sé qué chanchullo había de verdad de verdad ahí estoy no sé ¿supuestamente son cristianos? supuestamente entre comillas no pero es una congregación japonesa si no me equivoco que claro pues el enemigo y verá el templo que tiene Susana un templazo un localzazo ahí en la esquina de la avenida Venezuela con Fosse si usted me está escuchando no entre no vaya ahí eso sí yo no tengo miedo de decirlo más bien tenemos que advertir no vaya usted a dejarse llevar por lo externo porque así es el diablo se lo pone todo chévere todo impresionante todo para que la gente dice wow aquí sí aquí sí pero dice la palabra que en los últimos tiempos teniendo comezón de oír muchos se desviarán a fábulas de viejas a mensajes adulterados en realidad lo que busca Satanás es hacernos ineficaces en la batalla contra él ¿por qué? porque nos seduce de muchas formas Satanás nos neutraliza ¿no? para que no podamos luchar eficazmente contra él y eso me hace recordar la ilustración de cómo cómo cocinar una rana ¿no? y dice que las ranas las ponen en una olla y a fuego lentito lentito pero bien lento le van un fuego bien lento de manera que la rana no siente el calor que se está cocinando cuando ya está cocinada ya no ya demasiado tarde ya no tiene ni fuerza para saltar y escaparse de la olla a veces Satanás está haciendo lo mismo con la iglesia la está engañando ya poquitos la está seduciendo la está columpiando la está meciendo no sé cuál sería el término pero de manera de que Satanás trata de que nos conformemos a este mundo él quiere que pensemos como piensa la gente de este mundo que busquemos las mismas cosas o que digamos no pero mira esos dos hombres se aman y pues mira se van a casar esas dos mujeres se aman y wow eso es un amor verdadero y así como quiere Satanás llevarnos a que pensemos como piensa la gente de este mundo pero hermanos no vamos a buscar las mismas cosas que ellos buscan y que hagamos las mismas cosas que ellos hacen no Satanás trata de engañarnos para que vivamos para las cosas mundanas en vez de vivir para Dios ¿no? y por eso cuando en una iglesia se habla de compromiso yo uso últimamente esta palabra no es un compromiso poético ay si me comprometo si pastor cuenta conmigo ay si la obra y me sé la visión para arriba y para abajo de adelante y para atrás y viceversa pero a la hora de la hora de meter mano al arado de meter mano en el terreno en el trabajo nadie está disponible nadie está disponible en realidad lo que Satanás trata de hacer con la iglesia es mantenerla pasiva mantenerla así tibia ¿no? está bien estás cumpliendo vas trayendo los domingos ya es suficiente estás cumpliendo con ir ya escuchaste tu predica puedes ir a tu casa y seguir haciendo tu vida normal y eso es lo que en realidad a veces vemos unas iglesias completamente llenas y aquí acá lo vemos mucho en las mega iglesias pero en realidad ¿cuántos de ellos? ¿cuántos de esos hermanos? ¿no? ¿qué cantidad es la que realmente está está involucrada? ¿está comprometida a trabajar a trabajar para el Señor? en verdad muchos no muchos no y nosotros no tenemos bueno personalmente nosotros no tenemos nada en contra de las mega iglesias Gloria a Dios si crecieron si se multiplicaron con algún tipo de sistema de programa está bien pero no yo no yo no hablo de una iglesia numerosa en cuanto a cifras sino hablo de una iglesia poderosa en cuanto a acciones en cuanto a frutos ¿no? y ¿qué pasa cuando nos conformamos al mundo? dos cosas primero perdemos el gozo de ser cristianos y perdemos el poder de Dios en nuestra vida un gran hombre de Dios dijo en una ocasión tú puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer las cosas que ellos hacen pero no tendrás ningún poder con Dios hay tres cosas en realidad que el cristiano no ha entendido no ha entendido es más o sea yo hablo personalmente por mí yo aún nosotros mismos no hemos terminado de entender hay tres cosas básicas que Pablo oró y oraba en la iglesia de Efesio oraba por la iglesia de Efesio ¿no? primero para que entendieran quiénes eran ellos quiénes éramos o sea quiénes somos nosotros en Cristo Jesús o sea él oraba para que ese conocimiento esa revelación viniera a la iglesia segundo para que tuvieran revelación acerca de todas las riquezas que están escondidas las riquezas que nos han sido entregadas en Cristo Jesús eso es algo que todavía tampoco no hemos logrado entender y tercero el poder ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos ese mismo poder se nos ha sido entregado esto el evangelio no es cuestión solamente de palabras es poder en acción es poder y tampoco el cristiano no ha podido entender eso a veces todavía estamos el diablo me ha levantado tantas cosas oren por mí oren por mí porque estoy pasando por unos tiempos y no se paran firme en la palabra y en la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no ha entendido la iglesia la autoridad el poder que se le ha sido entregado como iglesia Jesús dijo yo me voy pero les yo me voy pero les dejo a ustedes o sea nos está dejando a la iglesia como la autoridad él es el cuerpo nosotros somos la cabeza él está sentado a la dicha del Padre nosotros estamos aquí para ejecutar su obra y él nos ha dado el poder para poder hacerlo pero la iglesia aún no ha podido entender eso es más bien claro dice el pecado no tiene poder sobre nosotros y lo dicen romanos ahí este Pablo lo dice el pecado no se puede enseñar sobre nosotros todavía nosotros seguimos pensando ay el pecado ay cuando termina de pecar si nos enfocamos en nuestras obras y en lo que podemos o no podemos hacer ya estamos como dice fritos pescaditos nosotros tenemos que poner nuestra vida en Jesucristo y que es a través de él y es por él y para él que nosotros estamos aquí caminando en esta tierra para traer su gloria y establecer el reino de Dios aquí en la tierra amén amén así es como nos comparte el pastor Javier es verdad mucha gente tiene una pasividad está esperando que se le haga todo que se le ore porque el enemigo le hace creer que no son la justicia de Dios pero la palabra de Dios dice claramente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios o sea estamos tenemos que declarar eso tenemos que entender que se nos ha hecho o sea somos ahora la justicia de Dios fíjate cuando habla de conocer al que no conoció pecado hablando de Cristo la palabra conocer ahí es guinosco es un conocimiento por relación él no tuvo una relación con el pecado pero sin embargo lo hizo pecado Dios lo hizo o sea literalmente lo convirtió en para que para que nosotros fuésemos hechos es decir vinieramos a ser participantes nos tornáramos en que en la justicia de Dios entonces hermano dije yo digo una cosa si Dios ha hecho todo esto como hablábamos en la mañana tocando el libro de Ruth imagínense a Ruth después de estar casada ya con Boas uniéndose ya que la redimió ya que ahora estaba como dueña de los campos se levantara Ruth y le diría a vos bueno este mi amor me voy a espigar voy a recoger las gavillas voy a recoger imagínate Boas le diría que lo que te pasa o sea y ahora tú eres la dueña del campo eres la dueña de toda esta era de toda esta área ya no tienes que estar o sea como se sentiría Boas si Ruth hubiera hecho lo mismo tratábamos en la mañana como se sentirá Cristo Jesús cuando nosotros dejamos de creerle a su palabra y como dice en Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 como todas las cosas nos han sido dadas ya nos han sido o sea tenemos todas las cosas dadas en realidad para la vida y para la piedad para poder vivir abundantemente una vida victoriosa una vida potencialmente efectiva ¿no? y fíjate lo voy a leer me encanta este texto Segunda Pedro capítulo 1 versículo 3 es como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder hermano usted está en este mundo aunque no pertenece a este mundo pero está equipado hermano ya se le fue dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado nuevamente nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo oído de la corrupción habiendo oído de la corrupción la naturaleza divina ya ha sido amén mejor dicho tenemos esa naturaleza divina dentro de nosotros ya está depositada tenemos al Espíritu Santo nuestro ayudador Él nos ha dado armas nos ha dado nos ha equipado Él nos ha abandonado solos en este mundo amén gloria a Dios Él nos ha dado realmente bellísimas y preciosas promesas en las que nosotros podemos caminar caminar todavía todavía no hemos terminado de transformar nuestra mente por eso dice bien claro en Romanos 12 no renovaos en la actitud de vuestra mente amén ajá renovaos en la actitud de vuestra mente realmente no terminamos no hemos cambiado nuestra mentalidad a veces yo hablo con las personas y dicen ay tú sabes que me dolía la cadera creo que me va a dar la ciática o este ay me dio tal cosa ay yo creo que es el hígado estoy enferma en los riñones nosotros mismos estamos poniendo unas enfermedades sobre nuestros cuerpos tenemos un síntoma y ya estamos poniendo enfermedades sobre nuestros cuerpos diciendo creo que tengo esto o tal vez o tal vez me va a dar esto o tal vez ya ya estos son los síntomas de esto y no hemos podido hasta ahora entender digo Dios mío que Jesucristo en vano murió en vano murió la cruz que por su llaga ya hemos sido sanados así es todavía tenemos mentalidad de esclavo en muchas áreas de nuestra vida porque simplemente no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y no creemos realmente lo que dice la palabra de Dios que por su llaga ya hemos sido nosotros sanados entonces tenemos es importante que transformemos nuestra mente y la única que nos va a transformar es la palabra de Dios fíjate que importante lo que estás anotando Susana lo que leías capítulo 12 de Romanos o sea como podemos evitar ser engañados bueno para evitar que Satanás no se engañe debemos de saber la verdad lo que tú acabas de decir o sea está bien la oración está bien la intercesión está bien el ayuno está bien el servicio incluso pero hermano la parte esa parte escogida que María decidió tomar cuando Jesús vino y Marta aunque estaba bien Marta estaba haciendo el servicio estaría preparando las galletas el café pero Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás más una sola cosa te es necesaria y tu hermana María escogió la mejor parte cuál era oía su palabra entonces para evitar que Satanás nos engañe hermanos tenemos que conocer la verdad debemos o sea mira la Biblia dice conoceré la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre Cristo Jesús pero hermanos no crea que porque usted ha nacido de nuevo usted aceptó a Cristo usted ya lo sabe todo aún nosotros como ministro aún el pastor Javier el pastor Eduardo el pastor Adam y todos tenemos que estar constantemente buscando buscando lo que Dios tiene nuevo fresco no nuevo pero así fresco para su iglesia entonces debemos tener nuestras mentes renovadas para que veamos las cosas como las de Dios y ahí que Susana hablaba lo que declara Romano capítulo 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que es lo que Dios quiere que veamos en lo que concierne al mundo en primer lugar Dios quiere que veamos que el sistema del mundo está regido por Satanás la Biblia lo dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 9 y el mundo entero está bajo el malismo tenemos que conocer eso tenemos que entenderlo o sea el mundo entero está bajo el malismo porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria y la vida no proviene del Padre sino del mundo 1 Juan capítulo 2 versículo dice puesto que el mundo es regido por Satanás ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios por eso lo dice Santiago 4.4 no sabéis no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios gloria a Dios Santiago 4.4 claro hablando de la transformación de nuestra mente es importante que nosotros hablemos la palabra hablemos la palabra que la leamos y que la proclamemos que la profeticemos sobre nuestra familia sobre nuestros hijos sobre nosotros mismos es muy importante la palabra de Dios es es una está viva amén la palabra de Dios está viva gloria a Dios así es ok y es eficaz y cumple una va a cumplir una función y cumple una función muy grande sobre nuestras vidas en Apocalipsis dice hablando ya al final de los tiempos cuando Jesús cuando Satanás es lanzado al abismo y le dice porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menesprociaron sus vidas hasta la muerte hay dos son dos cosas la sangre del Cordero que si hemos entendido que bien claro dice la palabra que es más preciosa que el oro la sangre del Cordero y esa sangre es la que nos guarda es esa sangre es la que nos ha comprado ok tenemos un valor inmenso delante del Padre ok y la palabra del testimonio de ellos que es lo que sale de nuestra boca que es la palabra que nosotros hablamos todavía seguimos hablando como la gente del mundo habla todavía seguimos pensando así es porque todavía no hemos renovado nuestra mente cuando hablaba acerca de las enfermedades no solamente de eso como ahí la vez pasada leí en Facebook una persona que puso perdona este es divino perdonar pero no olvides para que no te vuelvan a hacer lo mismo o sea que es eso digo yo no es así como piensa el sistema del mundo no porque la Biblia no dice eso no dice perdonar y no importa lo mal o sea lo mal que te hayan hecho no importa el nivel de maldad que te hayan hecho a ti sino simplemente perdonar no entonces hay muchas cosas que todavía no hemos cambiado nuestra manera de pensar por eso es que tampoco no entendemos lo que se nos ha sido entregado lo que se nos ha sido dado como iglesia la autoridad y el poder que se nos ha concedido no lo hemos podido hasta ahora entender que lindo gracias pastor Javier Inán sabemos que te tienes que ir ya a dar la clase la enseñanza muchas gracias por tu aporte tu participación ha sido de gran bendición él estaba mencionando lo que habla en segundo Timoteo capítulo 4 en versículo 1 en adelante muy lindo hasta el versículo 5 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque venga tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzó de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad esa palabra apartarán lo sacarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú hablando de Pablo a Timoteo sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra evangelista cumple tu ministerio que linda exhortación que nos estaba compartiendo ayer el pastor Javier Inan Anderson este mundo hermano crucificó a nuestro Señor Jesús su gobernante es el enemigo de Dios con el apóstol Pablo el verdadero cristiano puede decir más lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Galatas 6 14 en segundo lugar Dios quiere o sea en primer lugar primero que nada tenemos que conocer la palabra en segundo lugar Dios quiere que comprendamos que el sistema mundano no tiene futuro no hay futuro ha sido condenado por Dios o sea este sistema anti Dios este sistema demoníaco esta manera de regir los futuros de las naciones el sistema mundano de Satanás es como un criminal ya que ha sido sentenciado a muerte o sea ya hay un edicto sobre este sistema aunque todavía este vivo no tiene futuro él está condenado a muerte de la misma manera el sistema mundano de Satanás está bajo sentencia de muerte no tiene futuro en cuanto a Dios por eso no debemos vivir para las cosas de este mundo la Biblia dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre usted hace la voluntad de Dios amado usted está siguiendo lo que la palabra de Dios dice bueno léalo primera de Juan capítulo 2 versículo 17 el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre la Biblia nos dice que algún día el sistema mundano de Satanás será reemplazado por el reino del Hijo de Dios el Señor Jesucristo reinará sobre el mundo como su gobernador legítimo y lo dice claramente en Apocalipsis capítulo 11 en la segunda parte del versículo 15 los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos por eso hablando en la serie estableciendo el reino de Dios el reino de Dios es pero todavía no es porque ya está acá entre nosotros pero todavía no porque va a llegar un tiempo en que va a ser establecido va a ser manifestado de manera que ahora hermanos sabemos la verdad de modo entonces que la pregunta es ¿qué haremos con ella? ¿qué harás tú con esta verdad que estás recibiendo? hemos visto que el sistema mundano está gobernado por Satanás hemos aprendido que está condenado y pronto pasará ya que sabemos todo esto continuaremos viviendo para las cosas del mundo o sea seguiremos encaminándonos en esta loca manera de vivir o viviremos para Dios espero que Dios te esté mostrando algo en esta lección en esta tarde en este programa en los negocios de mi padre pero es para que nos está llamando a una reflexión gloria a Dios así es a una reflexión ¿cuáles son las prioridades en tu vida? eso es lo que eso es lo que tenemos que examinar ¿qué es lo que estamos poniendo en primer lugar en nuestras vidas? en lo que hacemos en cómo nos conducimos durante el día eso es lo que tenemos que examinar ¿estamos caminando como Dios quiere o estamos todavía caminando y pensando como la gente del mundo? ¿no? es necesario renovar nuestra manera de pensar y entender que Dios nos ha capacitado nos ha dado el poder el pecado no se puede enseñar sobre nosotros nos ha dado las armas nos ha dado la palabra nos ha dado armas necesarias para poder vencer las tentaciones de este mundo en primera de corintios 3.16 dice ¿no? que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros esta es una verdad esta es una verdad que tiene que hacerse carne en nosotros nosotros somos templo del Dios viviente somos templo del Dios de un Dios vivo en primero corintios también en 6.19 dice ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros entonces esta es una verdad que nosotros tenemos que entender y que se nos tiene que hacer carne se tiene que hacer revelación de que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros nosotros somos ese templo del Dios viviente él ya no habita más en en templos hechos por manos de hombres sino nosotros somos cada uno su templo gloria a Dios si recuerda que estás tú en este programa en los negocios de mi padre te habla el ministro Manuel Márquez y la hermana Susana Márquez aquí compartiendo la mesa de trabajo en esta tarde preciosa son ya las 8.25 bueno tuvimos un pequeño retraso en el comienzo pero la obediencia amados la obediencia es el camino de la bendición confiesa tus pecados a Dios pidele que te perdone y te limpie por la sangre de su hijo dale espalda al mundo y a las cosas de este mundo que es lo que queremos decir cuando le decimos dale espalda a las cosas de este mundo bueno alguien lo ha expresado así cualquier cosa que obscurece mi visión de Cristo o que quita mi gusto por el estudio bíblico o que reduce mi hábito de orar o que me hace más difícil la obra cristiana es mala para mí y como cristiano tenemos que rechazarla ok como cristiano tenemos que rechazarla hay recompensas si la comunión con el Padre la bendición de Dios en nuestra vida y el privilegio de dar a otros para Cristo estas son solamente unas pocas de las recompensas de valor incomparable que reciben los que viven para el Señor Satanás amado solamente quiere que nosotros vivamos para las cosas de este mundo pero este mundo no es nuestro hogar el cielo es nuestro hogar ese verdaderamente como decíamos al principio pues vuestra ciudadanía como lo declara en Filipenses 3 20 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador así que te comparto la última cita bíblica y si estás ahí anótala o escríbela Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la vista de Dios poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra bueno amados estamos muy contentos en esta tarde hemos hablado bastante bueno hay mucho más por compartir todavía tuvimos un pequeño retraso al principio por eso estamos un poquito retrasados pero esperamos haber sido de bendición para ti y para los tuyos en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu fiel sintonía y queremos en esta hora queremos en esta hora terminar haciendo una oración gracias porque sabemos que has sacado tu tiempo agradecemos y reiteramos nuestro agradecimiento al pastor Javier Ninan que ya se retiró a hacer su clase allá en la iglesia cantar de los cantares y a todos ustedes hermanos que han estado conectados muchísimas gracias gracias por ayudarnos gracias por monitorearnos y siempre darnos la información correcta esperamos mañana a las nueve de la mañana como todos los días de nueve a diez y media tiempo de alabar y adorar con buena música para que tengas un tiempo en comunión con Dios y a las once vuelvo con tu programa en proceso en proceso donde seguiremos tratando aspectos referentes a estableciendo el reino de Dios oramos oramos amén amén bueno padre te damos gracias señor por este tiempo te damos gracias espíritu santo porque realmente sin tu ayuda no podríamos señor impartir esta palabra gracias por los versículos que nos ha dado gracias por la palabra que has puesto en nuestra boca señor y te pedimos por cada uno de los hermanos que han escuchado señor que han compartido con nosotros y te pedimos que des la fortaleza señor y la revelación que ellos necesitan para poder caminar en esta verdad señor tan grande señor que tú nos has dado que somos tu creación que somos una nueva creación que tú nos has dado el poder y la autoridad señor para vencer el sistema de este mundo y las tentaciones de este mundo así es y poder llevar una vida victoriosa señor gracias señor en el poderoso nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos amén amén usted está escuchando en mi ya saben estamos mañana a las nueve en punto nuevamente enlazados a través de la señal de expliquer www.expliquer.com slash user slash ministerio reme a nombre de mi esposa susana a nombre del ministerio reme y mrhtv te damos muchas gracias por tu fiel sintonía y esperamos volvernos a ver la siguiente semana con sin ningún problema técnico ya y poder sacar la señal de audio y de video ok recuerda este fue tu programa en los negocios de mi padre dios continúe bendiciéndote amén